Los que pidieron cumbia del disco número 17 de Super Fórmula Musical La Pollera, a colorar y a bailar Ay, y el sonor de los tambores, esa negra se amaba Y el sonor de la calle, va brindando sus amores Es la migra soledad, la que goza de mi soledad Esa negra sabiduría se canta, con su joyera colorada Por esto le dijo vencí mientras que pasara Con su joyera colorada Como San Dunguea, como se mueve soledad Con su joyera colorada Palla y en la cancha, sigue gozando soledad Con su joyera colorada Como San Dunguea, como se mueve soledad Con su joyera colorada Sabroso, sabroso Ay, cuando le canta soledad Es que soy yo contento Porque con su movimiento Esa gracia en ella me da El sabor de canela Nos dimos ahora en pimiento Y como esa recopeta que cambia Con su joyera colorada Por eso le dijo vencí mientras que pasara Con su joyera colorada Como San Dunguea, como se mueve soledad Con su joyera colorada Palla y en la cancha, sigue gozando soledad Con su joyera colorada Como San Dunguea, como se mueve soledad Con su joyera colorada ¡Oh! ¡Buen saludo para el locutor! ¡Para el amigo David! ¡Allá muérenlo! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! El disco número 18 de Superforma Musical para que la vean, para que la gocen y el aplauso fuerte para todos los tracoloreros en el octavo festival.